¡Nomenso de Monteclaro! ¡Que soigas! Ya vine de donde andaba Se me concedió A mi se me aseguraba Que no tengo que ir a ver Amaneces a una cosita cortada El amanecer ¡No los doyos para acá! ¡Hay manera de ir a fallar! ¡Venar! 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 ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Venar! ¡Venar! ¡Si porque me concedió ¡Que soigas bonitas! ¡Que soigas bonitas! Me llevas la luz de mi vida Se me asegura tu esperanza Le pasó lo que a la vida Le pasó lo que a la vida Por estar en la magácia Perde un amor que te limpia ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¿Quieren bailar ya? ¡Ya les dije que no bailen! ¡Pero que se vea esa alegría, esa alegría, esa alegría! Y me dijo bolita Por la tagla Te ruido rayos velocion Por la tagla Pequeh que me quede! ¡Espera que se vea esa alegría! que no consiente. Parejito, parejito, esos orfentes de Néstor Rey. ¡Vamos a cantar! ¿Quieren escuchar un corrido? ¿O es que te dice? ¡Iba renqueando la tierra! ¡Iba renqueando la tierra! ¡En la tierra de mi mar! ¡Yo no sé cómo te iría! ¡Es verdad! Había llovido en la sierra ¡Se creaba tan creciente! ¡Ay, murió un cuadro grande! ¡Pero defendió su mente! ¡Hizo pasar a la yegua! ¡Y también mató! ¡Ay, murió un cuadro grande! 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 ¡Y ence se senta! ¡Farareaban! ¡Parejitas! ¡Y distintas! ¡Fararechitas! ¡Parejito, parejito! El rojo no estaba malo, mi nena se ha chungado, lo llevaban esbozados, un sargento y dos soldados, dijo que va a perder el agua y se les volvió pescado. Quisiera aterrar el rollo, pero mi santo y nido, porque hay muchos allá arriba que se sienten ofendidos, primero el cubo es el fero, y luego el escorzado perdido. Vamos a cantar otra gente de ahí, preciosa, bonita, vamos a cantar otra gente de ese mismo tono que dice, pero los quiero oír a todos cantando para que se sientan frío. Esta sierra no te hacía, me limites a San José, mi nombre de mis amores, que me vi que no querías. Cuando salí de mi casa, de nadie me despedí, tomaste unos días más de un canto que estaba ahí. Cuando yo iba caminando, sin saber a dónde ir, otra tierra y vamos dando, sin saber que iba a sufrir. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver! Ahí viene el solitario, ahí viene el soledón Pasando de la sierra al pueblo de tu sol En su caballo blanco, bonito y del tozón Hoy esta melodía, el eco del cañón ¿Se acuerdan de melodía? ¡Hasta que salga, que salga bonito! ¡Todo! ¡Báil, éyy, dale, ojo! ¡Báil, éxito, hay ojo! Báil de chorrito, báil de chorrito Báil de, báil de, báil de ¡Fum leggo! ¡Luego! Un día que el solitario rompó por su tono, y un manito bandido, y un manito callejón. De vos que el solitario, sentó su explicación, salieron abrazados, cantando hasta el mundo. ¡Oiga! 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 Gracias, chiquita, gracias. Ahora vamos a correr aquí. ¡Déjame! Ya será el solitario, ya será el solterón. La gente no despide, se duele el corazón. Ya será el solitario, se va diciendo adiós. Ya será muy contento, canta nuestra canción. Gracias, a todos, gracias. Un vitale, un vitaleo, un vitaleo, un vitaleo, un vitaleo. Suavecito, suavecito, todos. Un vitaleo, un vitaleo, un vitaleo, un vitaleo, un vitaleo. Otra vez. Un vitaleo, un vitaleo, un vitaleo. ¡Dos estamos! ¡Somos tan! ¡Gracias! 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 Y el beso que ustedes hacen conmigo, para que besamos, que estén contentos. Y el camino que tú esperas. A ver ese ritmo que soy yo. Eso, eso, eso. Y el beso que ustedes hacen conmigo, para que besamos. ¡Comenzamos! ¡Que digan sus hombres! ¡Dirección y la raza que vive! ¡Un ciudadano, el dinero del hombre! ¡Cantinero, otra culpa no sirve! ¡Que digan sus hombres! ¡Que digan sus hombres! ¡Que digan sus hombres! ¡Que digan sus hombres! ¡Un ciudadano, el dinero del hombre! ¡Es el amor! ¡Fíjense que está bonita! ¡Ahí les va! ¡Dice! ¡Cantinero! ¡Cantinero! ¡Dice! ¡Dice! ¡Cantinero! 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 Que en una cantina, el hombre más hombre, llora una traición. Que en una cantina, el hombre más hombre, llora una traición. Que en una cantina, el hombre más hombre, llora una traición. Que en una cantina, el hombre más hombre, llora una traición. Que en una cantina, el hombre más hombre, llora una traición. Que en una cantina, el hombre más hombre, llora una traición. Que en una cantina, el hombre más hombre, llora una traición. Que en una cantina, el hombre más hombre, llora una traición. Que en una cantina, el hombre más hombre, llora una traición. Aparición, anda dime que me quieres, cuantís menos realidad. Que en una cantina, el hombre más hombre, llora una traición. Que en una cantina, el hombre más hombre, llora una traición. Que en una cantina, el hombre más hombre, llora una traición. Que en una cantina, el hombre más hombre, llora una traición. Que en una cantina, el hombre más hombre, llora una traición. Que en una cantina, el hombre más hombre. ¿Quién sabe cuánto tiempo caía cargando a marmita? ¿Cómo recuerdo a mi viejo y su santa aventura? ¿Quién sabe cuánto tiempo caía cargando a marmita? 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 Ya se cansaron Estamos aquí Siempre que pasó por su casa La gente se cantaba Como iba a ser su amor Oigo a su mami Que le dice que fue el de Chiquitito ¡Ven a traerlo! Gracias, señora Como lo siento, no se vio aquí Vija, esto es lo que conviene La dama se te tiene Todo es lo que le dice ¡Ven a traerlo, señora! Muchas gracias ¡Hay que parar la trompa! ¡Trompa parada! ¡Trompa parada! Señora Aquí lo voy a poner ¡Vean a traerlo! ¡Muchas gracias, niña bonita! ¡Tu mamá también! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Vamos a llenar esa áfora aquí! ahora que estamos aquí, que tenemos, ah, muchas gracias, hijo de mi vida, miren, otro de cien, que bueno, muchas gracias, dijo, que bueno, muchas gracias, eh, Dios, Dios tiene que multiplicarles eso que ustedes hacen, y saben para qué, ya saben para qué, no, para ayudar a los niños, pues a lo mejor su situación es, es muy particular de todos, porque vemos muchas veces que tenemos muchas necesidades, pero los niños que necesitan, es lo que están haciendo con ustedes, que bueno, muchas gracias, hija, si sales a la puerta, la dejas bien abierta, no se va a ir a mandar, sale nomás un momentito, si te pide un besito, lo pones a, a chiflar, a chiflar, a chiflar, cuando su mamí se les cuida, cuando la voz calla arriba, no le corre, muy bien, muy bien, ya no hay cilindros, ya no hay cilindros, ya no hay cilindros, ya no hay cilindros, yo no dejé uno para mí, no lo he dejado, y no se lo siguen a quedar corriendo, como que, cuando nos cubre un poquito, los dos ya muy solitos, les pienso mi corazón, oigo a su mamí que le grita ya no ruego ciflar un tarde la señora pospano se iban a ir algo estaban haciendo pasaban en oscuro nada ella se metió apresurada y ya me retiraba y ya me retiraba y ya me retiraba y la señora pospano ¡Gracias por ver el video! 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 Salieron de madrugada cuando cantaban los daños Iban a ser sus jornadas a los monedas Salieron de madrugada cuando cantaban los daños Los tres hermanos pensaban Pedro a la herencia pa' liar Daría un trago a José Luis Que me va a decir que está A veces si estás feliz Que ahorita no van llegando Los vamos a divertir Cuando llegaron al baile A bailarse bien Cuando llegaron al baile Que yo no la me sintió Como en el fin Puro de hacía Puro de hacía Puro de hacía Aguas, aguas Un viejito solidario Sin esperanza ninguna Muy berracho es el caballo Con toda su fortuna Puro de hacía Puro de hacía Puro de hacía Puro de hacía Puro de no ¡Venga, grito! No pude llevar la cuenta en la ribera de pochos Cantaba un neve sesenta, cantaría va Y distinta, y distinta ¡Aplausos, mejorado! ¡El primer de los losos! ¡Aplausos, mejorado! ¡Concrito y todo! El rojo no estaba bajo, en el dios sello clavado Lo llevaban en los alos, un sargento y dos andados Dijo que van de verazos, dicele ¡Aplausos, mejorado! ¡Aplausos, mejorado! ¡Ándale! ¡Aplausos, mejorado! ¡Aplausos, mejorado! Quisiera aclarar el rollo, el cabrón venido Porque hay muchos en arriba, donde le hemos cometido Quisiera encoder el huevo, y luego esconder el trigo ¡Aplausos, mejorado! ¡Aplausos, mejorado! ¡Aplausos, mejorado! ¿Cómo cuál? Año del 71, en el octubre cuadritura En Reino Santa Paulina, al descubrir un nuevo día Y vieron a Chito Cano ¡Qué bonitos son los hombres, no se les puede negar! Aún después de caído, tuvo la fuerza de hablar No corran, no sean cobardes, no caber ni de matar ¡Aplausos, mejorado! ¡Aplausos, mejorado! ¡Aplausos, mejorado! Con un balazo en la espalda, esto debía ser reír ¡Aplausos, pero de oro! ¡Aplausos, mejorado! Todos creían de cobardes, japoneses o policías Me tiraron por la espalda, de frente no se podía ¡Suempre sentó John García a hablar con la policía! ¡Aplausos, mejorado! Para que macere rechito, graba como él a costar ¡No más al grande antebito, sombrero y gana santa! A ver, no los oí. A ver, aquí. De Reynosa, Pantamoros, de Monterrey, a Laredo, a Laredo. Tengo mucho cuidado, aconejo mis toneros, todavía soy chitojano y todavía no me muero. Música. Fíjense que estoy viendo por aquí muchas chaparritas, les voy a cantar una canción que dice... ¡Esa, esa es la buena! Chaparrita y londarrita, el de quien se te jurió. Gracias. Si se te murió su amante, no llores, aquí estoy en música. ¡Epa! Muchas gracias a todas las personas que están aquí. ¡Dárselo a ti! ¡Ajúdanos! ¡Ajúdanos! ¡Vamos! Si la quieres conocer, te las voy a presentar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, surena y chaparrita, muy bonita, va a bailar! ¡Ajúdanos! ¡Ajúdanos! ¡Vamos, parejito, parejito! ¡Vamos, parejito, parejito! ¡Vamos, Domingo, vamos! Me pedí la no le doy porque no la traigo aquí Se lo deje a mi chatita pa' que se vuelve feliz No, ya vine de donde andaba Me pedí la no le doy porque no la traigo aquí Se lo deje a mi chatita pa' que se vuelve feliz Si porque vengo de lejos Me llega a hablar de mi chatita pa' que se vuelve feliz Perdió un amor Me pedí la no le doy porque no la traigo aquí No, ya vine de donde andaba Si tienes amor, te enviéte Puedes más, te enviéte No, ya vine de donde andaba Nada, nada, nada No, ya vine de donde andaba Pero toda esta gente linda Aquí se va a quedar contigo Este viejo ya se va Porque tiene muchos amigos No, ya vine de donde andaba No, ya vine de donde andaba No, ya vine de donde andaba